Finalmente, abren las compuertas y están en carrera adentro, mi hermano Choco domina por cabeza los primeros 100 metros. Psychology le ataca afuera, lo está igualando. Cuando se acercan al poste de los 1000 metros, Psychology cabeza al frente. Para el segundo, mi hermano Choco a unos 10 cuerpos interdiction en el tercero a 3. En el cuarto lugar, Radina y última a unos 5 cuerpos queda New Yorker. Sigue la lucha por la delantera cuando van al poste de los 700. Psychology cabeza al frente, mi hermano Choco sigue dando la batalla en el segundo a 5 cuerpos. Se acerca desde el tercero interdiction en los 500 interdiction, apriete el paso, pasa al segundo, pasa al primero. Faltando 400 metros para el final, interdiction se despega con 3, 4 cuerpos. Entrando en la recta final, interdiction, 6 cuerpos al frente. Psychology para el segundo, el tercero de mi hermano Choco. Aquí en los 125 metros finales, interdiction galopando. En la delantera está ganando, aquí lo puso a caminar, es inerte, aún así ganó por unos 12 cuerpos. Mi hermano Choco para el segundo, Psychology tercero, luego Radina y último New Yorker. Gracias. 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 Gracias.